¡Ay! ¡Mi cabeza! ¿Todas están bien? ¡Ay, qué alivio! Rarity, es adorable. Lo sé, no la volveré a cortar. No, tu collar. Es igual que tu cutie, Mark. También el tuyo. ¡Miren el mío! ¡Miren el mío! ¡Oh, sí! Sí, Twilight. Creí que solo decías locuras. Pero veo que sí representamos los elementos de la amistad. Claro que sí. ¡Princesa Celestia! Twilight Sparkle, mi fiel alumna. Sabía que lo lograrías. Pero me dijiste que solo era una leyenda. Te dije que debías hacer amistades. Nada más. Vi las señales de Nightmare Moon y sabía que tú tenías la magia interna para vencerla. Pero no la usarías hasta que la amistad entrara en tu corazón. Si alguien más entendiera... Princesa Luna. No te veía así desde hace mil años. Es hora de olvidar las diferencias. Debemos reinar juntas, pequeña hermana. ¿Hermana? Aceptarás mi amistad. Lo lamento. Te extraño mucho, querida hermana. Yo también te extrañé. Oigan, ¿saben qué necesitamos? ¡Una fiesta! ¿Por qué tan triste, fiel alumna? ¿No estás feliz de que Equestria esté bien y de regresar a tus estudios en Canterlot? Es por eso. Cuando entendí lo hermoso que es tener amigas, debo dejarlas. Spike, toma nota. Yo, la princesa Celestia, decreto hoy que la unicornio Twilight Sparkle tenga una nueva misión para Equestria. Debe seguir estudiando la magia de la amistad. Debe reportarme sus hallazgos desde su nuevo hogar en Ponyville. ¡Ponyville! Gracias, princesa Celestia. Estudiaré con más intensidad. ¡No es emocionante! ¡Les emociona a mí, sí! ¡Nunca me sentí así, excepto la vez de... ¡Pero quién puede!